Música Sigo persisto, no corto del hilo Soy un vinilo, dando vueltas donde mismo Derramo un trago al piso, mientras bebo del pisto Son muchos los caídos, por eso mi compa Por eso brindo directo de lo prohibido Digama nunca fue, un fácil camino Amor al arte, se llama Hip Hop Contra corriente, su nombre Hip Hop Venga pa'l barrio pa' que sepa de lo lindo Fúmese un cigarro mientras rapeo lo mío Rima selecta, la fluyo por instinto Yo soy el muer, si tengo mi trayectoria Un guevarista, guiado hasta la victoria Somos historia, raperos de la colonia Este es mi gueto, se queda en la memoria Este es mi gueto, se queda en la memoria Yo siempre libre, siempre creativo Vivo lo que escribo, pierdo si descuido Lo que entrego recibo Desde los 16 fluyo lo que va conmigo Vicios y talentos, en mi pensar me entreno Y de lo que aprendo me quemo Así lo marca el tiempo He tenido tropiezos como levantos Miro pa'l frente, hay que estar al tanto Fumo sativa, no voy de santo Que lo que vivo, que lo que veo Se lo rapeo y no se lo canto Así sigo en el juego, alzando la voz Así día a día, la hierbita se lía En papel, arroz y las cosas de costumbre Que buscas buena música Pa' tu rama, los digama, te traen la lumbre Voy a dar rap aunque no pidas He de callar en mis lápidas Y sigo con vida de rimas, soy una máquina Mi cerebro se neva, se dedica solo a imaginar Para anotar mis tácticas, van a faltarme páginas Estoy de paso, pero aquí te lo tiro Pa' que no se te olvide o se quede en el olvido Están presentes los que van en sus planes Haciendo música, flotando sobre los graves Se pone feo, casi siempre caliente Yo sigo aquí, firme con toda mi gente De norte a sur, el clan de los mensajeros El digama, de la mente, viajeros Pa' los que están y pa' los que se fueron Los que siguen hablando, que no creyeron Es que son tantos y tantas, esto es real Explícame tú que cantas Es que me prende como la primera vez Yo suelto en el momento, suelto el estrés Súbele que retumbe, esto es de Gómez El digama, directo pa' los bocones Voy a dar rap aunque no pidas He de callar en mi lápidas Si sigo con vida de rimas, soy una máquina Mi cerebro se eleva, se dedica solo a máquinas Para anotar mis tácticas, van a faltarme páginas Voy a dar rap aunque no pidas He de callar en mi lápidas Si sigo con vida de rimas, soy una máquina Mi cerebro se eleva, se dedica solo a máquinas Para anotar mis tácticas, van a faltarme páginas Trabaja pa' vivir, no vivas pa' trabajar Vive hip hop, no del hip hop Trabaja pa' vivir, no vivas pa' trabajar Vive hip hop, no del hip hop Esta es mi ruta, compa La misma de antes Voy a la misma guerra, pero ahora con más parques Soy campeón pa' mi raza, como Juan Marrón P. Márquez Bien puestos los bandas, de fato tú no te embarques Llegué el 5 del 5 del 87 un martes La misión a hacer olas en el agua de este estanque Me distraje un poco, pero va, es punto y aparte Es como darle un chance, pa' que casi me alcance Hoy ya vamos pa' adelante, compadre, eso es lo importante Dejar bien mi huella, como hecha compa y los markers Digamos repartía, loco todavía reparte En este 2012 con amor de nuestra parte Constante, nunca alejado, concentrado Preparando el atentado para el que está entrado Estancado, fluyo como el mar Digamos el tsunami, ya no podrás escapar Del verso profético de este 2012 Si el mundo está así es porque suenan nuestras voces No lo dije yo, los mayas ya lo dijeron El ciclo termina, dignatarios permanecieron, volvieron Con más fuerza que antes, corran, escóndanse Esos farsantes, a estos gigantes Ábranle paso, ábranle paso Que se vuelven más complejos en cada trazo Vuelvo a lo básico, para darme cuenta De quien es real y quienes solo aparentan Lo clásico, es que todo lo intentan Pero cuando caen del sueño solo despiertan Trabaja pa' vivir, no vivas pa' trabajar Vive hip hop, no del hip hop Trabaja pa' vivir, no vivas pa' trabajar Vive hip hop, no del hip hop ¡Suscríbete al canal!